Cada uno de estos sacos contiene en torno a 30 kilos de pimiento seco. Ahora serán llevados directamente a la fábrica para ser molidos y convertirse en pimentón de la vera. Pero esto, por supuesto, requiere un proceso previo. ¡Hombre, Manu! ¿Ya estás aquí? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Me tengo que poner una horca! ¡Madre mía! ¿Habéis que subir ahí arriba? Un poquito, por aquí. Venga, vale, Julián, pues sujetame el micrófono. Venga, voy para arriba. ¡Gracias! ¡Madre mía, chicos! La que tenéis aquí montada, ¿eh? Javi, buenos días. Agua y de humo, sí. Buenos días. ¿Qué estamos haciendo? Cuéntame. Pues ahora ya está sacado, lo hemos sacado, porque lleva ocho días metido en pimiento. Se mete verde y ya va directamente al molino. Y ya amontonarlo para bajarlo a saco de 25 o 30 kilos. Y abajo tengo otro muchacho, ¿sabes? Y es que va cerrando los sacos con mi padre abajo. ¿Quién decía, Javi, que me tenías preparada una horca para mí? ¡Claro, una horquita! Venga. Vale, esto tú si quieres. Pero me tienes que explicar cómo se hace. Esto es muy fácil. Despacito se le va echando al muchacho para que no se le emboce la machacadora y ya está. Esto es muy fácil, mira. Venga, pues te cambia la herramienta, venga, Javi. Cámbemela. Despacito tú lo echas. Mira, monta ahí. ¿Para acá, no? Sí. ¡Dale! Vale, 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 vale. Vale. Ahora por otro saco. Ahora por otro saco el muchacho y seguimos la función. Madre mía, Javi, ¿qué calor está aquí? Hace calor, ¿no? Hace calor. Pues lo que tenemos al lado... ¿Más todavía? Más todavía. Aquí ya no hay nada de calor. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Uf, aquí está más frequito. ¿Cuál es el que hace hoy? A ver aquí, ¿qué tenemos? ¿Cómo he dado? Aquí está puesto el ventilador del aire. ¡Buah! ¡Vaya, humareda! ¡Vaya, humareda! ¡Qué caral, eh! Y aquí hace más calorcito, ¿eh, Javi? Claro, porque está en la calda, en funcionamiento. Esta caldera tiene aquí leña de encina, supongo. Leña de encina. Con esto. ¿Y qué hacemos con este humo, con este calor? Pues este calor es para calentar el pimiento y que se seque. ¿Arriba, verdad? Poquito a poco, claro. Tarda 8 a 10 días y se las mete leña, pues, un par de veces al día. Por la mañana temprano y por la noche. ¿Para qué no pierda temperatura para la noche? Que hace más frío. Y tienes que estar aquí vigilando el fuego constantemente. Claro, claro, claro. Hay que estar vigilando el fuego. Y ahora, porque está el pimiento verde, pero luego cuando está el pimiento más seco, como ese secadero al lado, hay que estar constantemente viéndolo. Porque el pimiento arde también muy fácilmente. Claro. Madre mía, o sea que aquí tenéis faena, ¿eh? Mucha faena. Ahora estamos en campaña y mucha faena. De todas formas, que nos falte. Que nos falte la faena. Eso no está claro. Vamos a ir de aquí, anda, que hace muchísimo calor. Tenemos que echar ahora más leña. ¿Más leña? Que está secado un poquito frío, sí. Vale, esto es de encina, ¿verdad? Eso es de encina, aquello es roble. ¿Y eso es de roble? Correcto. Pues nada, y coger un tronco y a la caldón. Un poquito para adentro. Venga. Ahí está, hermano. Aquí. Ahora, corre. Se lo colamos un poquito. Se abre la trampilla para que empiece a hacer. Para que respire eso bien. Y se cierra la caldera. Venga, y aquí ya se... Infernal. Claro. Y es lo que también le da ese saborcito al pimentón. ¿Verdad? Tiene que ser con humo, claro. Fuego a fuego no puedes darlo. Tiene que ser manteniendo el calor, pero despacito. Y además es el rasgo diferencial con otros pimentones que se elaboran en otras zonas de España, por decirlo así. Claro, como en Murcia, por ejemplo. Que lo secan al sol. Lo secan al sol, claro. Aquí está todo con leña de cino roble. Pues tradicionalmente, como lo hacían mis padres y mi abuelo. Ahora ha sido dentro de la vida y mi abuelo también. Vámonos, que ahora ya aquí que se forme esta deliciosa nube de humo. Vamos. Anda. ¿Y este pimiento? ¿Está malo o qué? Está bueno. Está bueno, ¿no? Sí. Lo que pasa es que se le caerían allá a los muchachos. Bueno, para arriba, ¿no? Venga. Ahí estamos. ¡Hala! Que se seque. Qué buena pinta tienen.